Bolivia, con las pelotas aéreas, el centro que viene... Gol de Paraguay, está el primer equipo, ¿no? Gol de Paraguay, Gómez, el capitán. Paraguay está ganando a Bolivia, 1 a 0 en 9 minutos del primer tiempo. El problema no es defenderse, sino dónde te defendés. Bolivia lo hace demasiado cerca de su arquero, con lo que cada avance de Paraguay es un peligro latente de gol o peligro latente de pelota detenida. Si encima de la pelota parada mirás y no marcás, lo más probable es que te conviertan. Como acaba de hacer Gómez para Paraguay, Paraguay 1, Bolivia 0.